1, 2, 1, 2, 3 Piedra, papel o tijera Tú decides lo que prefieras Piedra, papel o tijera No imaginas lo que te espera 1, 2, 3 Piedra, papel o tijera ¡Hey! ¡Hola, qué tal amigos! Hoy es jueves de... ¡Ruleta! Oye, amigo, ya quiero empezar, vamos a jugar Sí, vamos a jugar Sí, pero recuerden decir las palabras mágicas Sí, ya nos acordamos Y todos los niños en casita también Así que bien fuerte, ¿están listas? ¡Sí! Ok, empezamos 1, 2, 3, piedra, papel o tijera ¡Ay, qué padre! ¡Tocó! ¡Dibuja, recorta y pega! ¡Hola, qué tal amigos! Bienvenidos una vez más a un nuevo video El día de hoy estamos súper contentos Bueno, yo la verdad no estoy tan contento ¿Por qué? Porque ya nada más mañana es viernes, sábado, domingo Y el lunes ya entramos otra vez a clases en línea ¡Ay, sí es cierto amigo! Pero no importa porque aparte hicimos muchas cosas en estas vacaciones Sí Nos divertimos mucho Estuvo bien padre ¿Y te acuerdas cuando estuvimos allá con Pumpe jugando en el patio? Sí, estuvo bien padre obviamente Pero aparte cuando entramos a clases en línea Hacemos muchas actividades muy padres Como la que vamos a hacer el día de hoy Así que sí que va a estar súper padre Va a estar súper padre porque el día de hoy Les vamos a enseñar a todos ustedes a hacer ¡Relojes animados! Están súper padres y fácil de hacer Fácil de hacer y nada más necesitamos bien poquitas cosas Bien poquitas hojas Los materiales son una hoja de máquina del color que ustedes quieran Yo escogí blanco, mico amarillo y molirosa También vamos a ocupar unas tijeras, un lápiz y... ¡Plumones! ¡Plumones! De todos los colores, miren ¡Ay qué padre! De todos los colores son los que nosotros tenemos para la escuela, ¿verdad? Sí A ver, bueno entonces vamos a hacer los relojes Acuérdense que si ustedes... Ahorita ustedes se van a dar cuenta de cómo, por qué elegimos estos colores ¿Ok? Y además no son relojes así que marcan la hora, son diferentes Ahorita van a ver todo como... Van a estar súper padres ¿Pero qué van a marcar? Ay pues son animados, van a marcar el ánimo que tenemos ¡Órale! Eso está súper padre, mire Sí, pero vamos a... Primero ya vamos a empezar para enseñarles a todos cómo va a quedar Ok, primero ¿qué va a hacer? Agarramos nuestra hoja Ok Depende el color del animalito que ustedes vayan a hacer Ok, yo voy a dibujar un cerdito, por eso escogí una hoja de color rosa Yo voy a hacer un león, por eso la escogí amarilla Y yo una vaquita Ok, entonces lo que vamos a hacer, vamos a hacer nuestro dibujo Pero que esté un poquito grandecita, así como que del tamaño que queramos nuestro reloj Más o menos así, como por aquí, de aquí a aquí Sí, un poquito grande, así que vamos a empezar a dibujarlo Ok, vamos a dibujar, es el paso número uno Ha llegado ya la hora de bailar y de cantar con nosotros Todo será divertido, tú lo vas a ver Miles de aventuras, magia, diversión y mucha emoción ¡Listo! Oye, Molly, se te olvidó decirle a todos los niños que primero hay que dibujar nuestro animalito Pero no le vamos a dibujar la carita La carita no, solamente es todo sus siluetas de cuenta Exactamente, todo, todo dibujamos menos la carita Y en lugar de dibujar la carita, vamos a dibujar una línea más o menos así Más o menos como de unos tres Un cuadrito, un rectángulo Haz de cuenta, pero nada más las de los lados Así, haz de cuenta así ¿Sí ven? ¿Por qué? Porque esto lo vamos a recortar, pero más adelante Ahorita ya que tenemos nuestro animalito y las dos rayitas a los dos costados de nuestro personaje Ahora sí, el punto número dos es pintarlo y remarcarlo con un plumón de color negro Pero primero lo pintamos y luego ya el negro Pero tú puedes ya hacerlo porque la vaquita es blanca con negro Ah, bueno, está bien Entonces lo pintamos y todo bien bonito Y luego al final, ya que utilizamos los colores que necesitemos Ahora sí ya le ponemos toda la orillita de color negra, ¿ok? Así que vamos a pintar, Molly, que te quede bien bonito Piedra, papel o tijera, tú decides lo que prefieras Piedra, papel o tijera, no imaginas lo que te espera Piedra, papel o tijera, tú decides lo que prefieras Piedra, papel o tijera, no imaginas lo que te espera Y ahora sí, yo ya terminé mi león Miren qué padrísimo me quedó Le puse así el cabello como el rey león, ¿ya viste? Va a estar grande mi reloj, ¿eh? Entonces, bueno, ya que terminamos de hacer nuestro animalito Ahora vamos a hacer el brazalete o la pulsera ¿Ok? Tiene que ser más o menos del tamaño de la carita ¿Ok? Así que aquí son más o menos como dos deditos Entonces aquí le hacemos dos deditos Así Y luego ya la vamos a recortar por aquí Así ¿Ok? Entonces recortamos así Todo derechito Derechito Así minti, más o menos, mira Sí A ver Así Pero siento que está... Ay, es que tu león está un poco más grande Yo creo que la voy a hacer un poquito más chiquita Porque la cajita de mi cerdito es más pequeña Ah, pero como quiera puedes, no importa que la hagas un poquito más grande Mira A ver Así Más o menos así quedó, mira Ok, sí Ah, sí, ok Y a ver, vamos a ver si me queda Porque obviamente también nos tiene que quedar aquí Ah, mira, así te quedó muy bien Hasta grande Hasta grande, está súper bien Bueno, entonces vamos a hacer las pulseras Y ya que tengan la pulsera recortada También vamos a recortar toda la figurita de nuestro animalito Ok, ok Así que hay que hacerlo rápido para ir a enseñarle a todos los niños cómo nos va a quedar Yo ya, Mico, aquí tengo mi brazalete y tengo mi marranito aquí también Ah, bueno, yo, mira Ah, es que como lo recorté y varios pedacitos me salí, pues le estoy rellenando para que se vea más bonito Ah, yo sí lo recorté bien Oye, Mico, pero tenemos que cortarle también aquí las dos líneas que hicimos a los laditos Miren, así queda Así está mi leoncito, ¿ya viste? Sí, pero aquí hay una línea y aquí hay otra y las tenemos que recortar Exactamente, pero eso le pueden pedir ayuda a mami o a un adulto Vamos a doblar tantito nuestro animalito Le vamos a pasar la tijerita así, poquito Y luego ahora sí ya la pasamos así para hacerla justamente del tamaño de la rayita Ok, así, de este lado, le hacemos en el otro también A ver, a ver, ¿cómo le quedó? Así, mira, así Ah, muy bien Tiene que quedar abierto Pero no vamos a tirar ningún pedacito de papel ni nada, solamente hacemos esa rayita y ya, ahí se queda Ok Y del otro lado igual Le hacemos así, pasamos la tijera hacia arriba ¿Tú entendiste, Mindy? Sí Ok ¿Y lo estás haciendo ya? Sí, lo estoy haciendo Ok Ah, yo ya la hice, pero no me quedó en donde estaba el dibujo, así que lo voy a borrar Lo puedes perfeccionar Ándale, sí, no pasa nada El detalle es que estén las dos rayitas Ya Ok Entonces Listo Ya que tenemos las dos rayitas recortadas, ahora lo que vamos a hacer es vamos a introducir nuestra bandita o nuestra pulsera por atrás, así la parte de atrás y después, a ver, espérense porque mi rayita quedó Ay, no, no quedó No, no cabe No cabe Vamos a hacerlo un poquito más grande Necesito más grande Ahí ustedes le van midiendo si les quedó o no y pueden hacerle la aberturita de la carita Más grande para que O la pulsera más chiquita Pero entre más grande sea, pues mejor para que no batalle Ok Ok, a ver, ya lo estoy perfeccionando A ver, Molly, que... A ver, anda A ver, ahí va más o menos Así le hacemos las rayitas grandecitas y a ver, vamos a ver si ya cabe Por atrás Y no, la mía todavía no cabe La mía ya Ah, bueno, mira, así les tiene que quedar como con Mindy A ver, a ver Así, mira Ay, que padre, y se mueve, mira, mueve la vaquita La vaquita se va a ir moviendo, pero... Bueno, déjenme lo hago yo rapidito aquí Sí Le voy a cortar así tantito, así, para que quede para la carita de león Rapidito, rapidito Y ahora sí, vamos a ver si ya queda Y sí, ya quedó La mía también, mira A ver, ¿sí? Ay, sí, está bien padre Bueno, ya que está la pulserita adentro de la carita Adivinen qué vamos a hacer ¿Qué? Vamos a hacer diferentes caritas Nos vamos a ir primero hasta un extremo Bueno, por ejemplo, así Vamos a hacer tres, ¿ok? Tres caritas, ¿ok? Sí, tres caritas Podemos hacer una feliz, una enojada y una triste Sí, por ejemplo, yo voy a poner aquí un ejemplo O podemos poner una sorprendida también, Mico ¿Una qué? ¿Una sorprendida? Ándale, sí Entonces aquí podemos dibujar así los ojitos Y luego dibujamos la nariz Y la boquita Y así quedaría, mira Ah, sí, pero la tienes que remarcar Vamos a hacer una... Sí, vamos a hacer tres caritas diferentes Y ahorita les vamos a decir cómo les tiene que quedar para que ustedes lo hagan, ¿ok? Ok Vamos a hacerlo Pero tienen que estar un poquito separadas Sí, separadas Una feliz, una contento Y una triste Bueno Piedra, papel o tijera Tú decides lo que prefieras Piedra, papel o tijera No imaginas lo que te espera Piedra, papel o tijera Tú decides lo que prefieras Piedra, papel o tijera No imaginas lo que te espera Un, dos, tres Piedra, cuatro No es cierto, Mindy, está más padre el mío Ah, que no, el mío Este quedó bien bonito, mira Y por qué hiciste ya... Oh, uno, dos, tres Yo hice cuatro Hizo cuatro Y yo nada más hice tres ¿Tú cuántas hiciste? A mí, yo hice tres, caritas Me quedó bien bonito Bueno, yo ya terminé Ya lo quiero enseñar ¿Ya? Ok Bueno, vas a enseñar lo primero tú, Molly, ¿ok? Ok Una ¿Con qué carita? Vamos a tratar, una Con la primera Con la carita Una, dos Y tapa las otras Una, dos, tres ¡Tarán! Mira, esa es la primer carita de Molly ¿Ya lo hiciste? Está padre Es una carita feliz Sí, una carita feliz Pero después se va a recorrer Se recorre a la carita Triste Y luego Y luego sorprendida ¡Ah, dale! Yo creí que era un lunar esto, Molly No, está así Ahora el tuyo, Mico Ok, ahí va Una, dos, tres ¡Tarán! ¡Aquí es un león! Está bien padre porque está bien grandote Está bien grandote Aquí no lo vamos a poner Sí Y luego sigue A ver El león Enojado Enojado O sea, tiene que dar de malo Sí Tiene que dar de malo Sí, porque los leones rugen y se ve así Ah, sí Bueno Y luego sigue la carita Chisqueado ¿Ya viste? Sí Está feliz sacando la lengua Ay, sí, está bien padre ¿Cuál carita les gustó más? A mí la de contento Esta, la última Esta Ok, bueno Y ahora sigue, Mindy Una, dos, tres ¡Tarán! ¡Órale! Es la vaquita feliz La vaquita feliz La vaquita sacando la lengua Ah, igual que mi león Sí Y la vaquita que está loquita La vaca loca Uy, no Parece que está como que enferma Como que se siente mal No, le anda del baño Ándale Y la otra es de Mario Ok Y la otra es triste Ah, la vaquita triste ¿Me gusta más esta? La de sacando la lengua Sí, a mí la primera La feliz también está mal Sí Ok, bueno Así quedaron nuestros relojes Este, ¿cómo era? Animados Sí Entonces ahora hay que ponérnoslos Sí, pero Mira, para decir Yo ahorita me siento feliz Así que me lo voy a poner Lo vas a poner feliz Yo lo voy a poner enojado Y sacando la lengua Bueno, ahorita nos los ponemos Primero hay que decirle a todos los niños Que los hagan ustedes también Con sus hermanitos Con su mamá Con su papá Sus primos Porque adivina qué, Mindy ¿Qué? El niño que haga estos relojes animados Nos van a mandar foto por Instagram Y las vamos a compartir en nuestras historias Para que todos vean cómo les queda Sí, es padre Sí, así que háganlo Y acuérdense que también pueden hacer el animalito que ellos quieran Animales o figuras O figuras O como ustedes quieran Pueden hacer una carita Un sol Sea creativo Lo que sea Pero poniéndole caritas así bien padres Así es Así que si les gustó Cómo quedaron nuestros relojes animados Denle like Suscríbanse Y nos vemos en el próximo video Adiós Mindy, te lo voy a pegar Te lo voy a pegar Para que A ver A ver A mí también Con tantita cinta Nomás le hacemos Si te gustó el video Dale like Y suscríbete No olvides seguirnos en Instagram Porque estaremos haciendo transmisiones en vivo Si quieres adquirir alguno de nuestros productos Busca nuestra tienda en línea Que es Piedroperotijera.com.mx Y nos vemos en el próximo video Adiós